Hola amigos, hoy os traigo un pequeño libro de carátulas en VHS. Cuando las carátulas tenían sentimientos, aglutina una serie de carátulas comprendidas entre los años 60, 70 y 80. Cine de terror, thriller, fantástico, explotation, mondo, ciencia ficción y post apocalíptico. Eran producciones italianas y españolas. 2020 los rangers de texax, adiós áfrica, esta la tengo comentada en un documental, a enigma de lucio fulci, al filo del hacha, una producción española de jose ramón larraz, algún día le tengo que dedicar un especial a este buen director. Alien 2. Esta de Alien 4 me suena mucho, me suena de haberla visto pero ahora no caigo. Aliens del abismo, esta creo que la tenéis por aquí por youtube, es bastante pésima. Angustia, una película de Bigas Luna, aquí aparece un actor muy conocido por haber hecho de mortadelo, Benito Pocino, que por cierto es vecino mío. Me lo encuentro, bueno me lo he encontrado mucho por mi barrio. Apocalipsis Caníbal, esta la tengo, la compré recientemente. Una edición así con un póster y bueno la entrada y la entradita. Esta de Aquarius es buena pero la tengo olvidada. Bueno la tengo como que era muy buena esa película. No recuerdo ahora ni el director. Aquella casa al lado del cementerio como no, de Lucio Fulci. Bahía de Sangre de Mario Bava. A mí personalmente Bahía de Sangre no me gustó nada, pero bueno. Bronze, lucha final, creo que esta la tenéis comentada también por aquí en el cine este post apocalíptico, si no me equivoco. Caníbal feroz, también creo que la tenéis comentada. Comidos vivos, creo que también en ese especial que hice. Esa de Contaminación Alien ya estaba. Lo que pasa es que esta es otra carátula, por lo que veo. A esta la conozco por otro título, ahora se me ha olvidado. Descanse en piezas. También de, si no me equivoco, de José Ramón Larraz. Días de Angustia, no la he visto. Esa de Disturbios en el Cementerio parece que es malísima. El Asesino del Cementerio Etrusco la tengo y aún no la he visto. La tengo ahí para ver. El Ataque de los Muertos sin Ojos, de Osorio. El Buque Maldito, también de Osorio. El Caníbal, no sé de quién es, no me suena. El Destripador de Nueva York, que también la tenéis comentada, de Luchio Fulci. El Devorador del Océano, esta me hice con ella hace poco. El Diablo se llevó a los Muertos ni idea. La otra sí, que era de Dario Argento. El Espanto surge de la tumba, de Paul Nancy. El Gato Negro, de Luchio Fulci. El Gran Infierno Verde, no me suena de nada. Esa del Guerrero del Mundo Perdido, creo que también la tenéis comentada. El Medio, ni idea. Esta del Pájaro de las Plumas de Cristal, también la tenéis comentada. El Proceso de las Brujas, no sé de quién es. El Tesoro de la Diosa Blanca, tampoco. El Trono del Fuego, Entrada al Infierno. Esta es la película que es de Fulci. Y le dieron dos títulos. A mí me montaban unos sirios en la mente. Qué manía con cambiarle los títulos. Esa de Gunan, creo que la he visto también. Gunan en el Guerrero, me suena mucho. Es bastante cutre. Creo que era de Fulci esta, ¿no? No, o no, no sé. Ahora ya no sé, ya... Esta de Hombre Salvaje, esta me la tenéis comentada en el especial. Esta de Go House, la casa fantasma, me suena mucho. Creo que era un falso, una falsa continuación de House. La quisieron vender como eso. La Espada Salvaje de Crotar, creo que no la he visto. Fuga del Bronx, estas son muy buenas. La guerra del hierro, ni idea. La invasión de los zombies atómicos. Esta sí, porque se robó aquí. Pero la llamada del vampiro, ni idea, no me suena. La muerte camina con tacón alto, me suena mucho. La noche de las gaviotas, de Osorio también. La noche de los diablos, no la he visto. La noche de Walpurgis, como no. La noche del tiburón, no me suena. Esta no la he visto. La orgía nocturna de los vampiros, yo creo que a esa la han cambiado el título también. La rebelión de las muertas. La residencia, de Ibañez Herrador. La venganza de la momia, de Paul Nancy. Esa de las joyas del diablo, ni idea. Los aventureros del tesoro perdido, ni idea. Esa tampoco. Los nuevos bárbaros, esa sí la he visto. Esta también, los ojos azules de la muñeca rota. Lucifer, el ángel maldito, ni idea. Aunque creo que no es el título original. Ya sé cuál es la de blanco y negro, si no me equivoco. Se ha fundido a negro, creo que se llama. Manhattan Baby, de Lucio Fulci. Esta masacre zombie, ni idea. Memoria, ni idea, no me suena. Está de miedo, no lo sé. Mil gritos tiene la noche, de Juan Piquer Simón. Esta también es de Juan Piquer Simón, si no me equivoco. Esta de necrofagus la he visto, pero ahora no caigo. No profanar el sueño de los muertos. Esta creo que también la tenéis comentada aquí en el canal. Nueva York, bajo el terror de los zombi. Esta es de Fulci. Ahora estoy ya perdido ya, porque ese título, esa portada no... Pánico en el transiberiano. Esto es un peliculón. Pesadillas. De Lucio Fulci. Prisionero de la araña. ¿De la piraña o de la araña? Bueno. ¿Quién puede matar a un niño? De Ibañez Herrador. Otra de Fulci. Roma Violenta. Santa Sangre. Esta de Sock me suena también mucho. Serpiente de mar. Esta también es de Juan Piquer Simón. Es Lux. Suspiria. De Dario Argento. Tenebre. Terminator 2. Esto es tremendo. Terror en el mar Egeo. Esa aún no la he visto. Terror en la ópera. Terror sin límite. Tunder. Tres. Me suena mucho. Creo que he visto alguna. Un hacha para una luna de miel. Me suena. Un silencio de tumba. Esa también la tenéis comentada. Una lagartija con piel de mujer. De Lucio Fulci. Una vela para el diablo. Ni idea. Vida prehistórica. Ni idea. Violencia en las cárceles. Esta de virus. Zombie 3. De Lucio Fulci. Zombie Holocausto. Y bueno. Nada más. Y bueno. Si habéis visto alguna de estas películas. O os gusta alguna en concreto. Me lo dejáis en la caja de comentarios. Vale. Y bueno amigos. Como digo siempre. Salud. Suerte. Y mucho cine aberrante.